Una de las realidades que habíamos estado detectando con esta temática, el tema de los certificados en papel, que se entregan a través de congresos, charlas, simposios y demás, a los asistentes, a los disertantes, miembros de, digamos, moderadores de mesa y demás, era que por ahí los certificados en papel, primero, tienen un alto costo económico su impresión, luego hay dificultades a la hora de la entrega, y también, hoy en día, cada vez más se requiere, en realidad, ni siquiera presentar una copia física del certificado, sino solamente una copia digital. Entonces, presentamos un proyecto para que se analice, digamos, la posibilidad de que se entreguen por mail o a través de sistemas de descarga, los certificados, digamos, sean copias digitales, las cuales, bueno, uno después, si decís imprimirlos o enviarlos desde alguna otra forma, sean entregados, digamos, de esa manera. Ustedes han hecho un análisis para elaborar este proyecto, ¿ya se está implementando en algún área de la universidad? Sí, bueno, el primer análisis que hicimos fue ver cómo se estaba regido esta temática en el ordenamiento jurídico de la universidad, en el cual está previsto una resolución rectoral, la cual fija que tienen que ser certificados en papel. Entonces, bueno, el primer punto es derogar esto y preparar un protocolo en el cual se pueda trabajar y demás, ¿no es cierto?, la manera que tiene que ser certificado, los lugares donde se pueden descargar, la manera en la cual se tiene que realizar, digamos. Hoy en día, sí, la UTI está trabajando en proyectos pilotos de esta temática. Por lo que tengo entendido, en breve, los certificados, por ejemplo, de alumno regular, de alumno efectivo, ya se están entregando y los certificados analíticos finales se van a empezar a entregar. Hoy en día, sí, ya desde hace cuatro años se entregan los certificados de alumno efectivo de manera digital y a través del sistema de firma digital, ¿no es cierto?, que sería también la forma jurídica de darle validez a estos certificados. ¡Gracias!